La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Yo tengo dos hijos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No hablaban Así que entiendo que si ahora o después que conocí al Señor Es porque esto es de Dios Y hoy hermanos queridos En este sábado que está dentro de este mes de septiembre Donde se celebra el día de la Biblia Nosotros no podemos hablar No podemos hablar No podemos hablar Y me ayudaron a hacer Un bosquejo del tema que yo tenía Des temas que ya le he seguido Y es trató De explicarme De decirme pero él habla mucho porque él es una persona que lo de él es predicar él es maestro de predicadores yo no vi mucho concurso con él de predicación pero les digo hermano no entendí nada era muy tarde y la persona que vive con nosotros la hermana le dice mire vayan a apostarse porque usted tiene que predicar mañana y él le dijo él dice, no profese que despierta en mi vida preparándose para confiar en mi vida o es su vida personal que hay o que le hace falta pero si el señor pronuncia su palabra usted la oye con fe como el centurión dijo solo di la palabra, solamente di la palabra y me hicieron salar y ese hombre dijo eso porque tenía un ser ahora yo pregunto de esta mañana ¿alguno de nosotros tiene fe? si tenemos fe si tenemos fe la palabra habrá de hacer una obra poderosa porque para eso Cristo la pronuncia Cristo no está hablando pero envía quien actualice la palabra actualizar la palabra quiere decir que usted la lea en voz alta que usted la traiga a los oídos de alguien ¿para qué hay que predicar la palabra? la palabra está ahí el mensaje está aquí en una letra pero alguien tiene que actualizarla tiene que presentarla delante de la gente en necesidad y decirle oye esa palabra porque usted está diciendo yo estoy hablando pero quizás aquí hay personas que no me están escuchando y alguien tiene que decir escucha pon atención se lo dije al departamento de facturación de la clínica donde mi esposo va a realizarse nos hicieron un lío mi esposo está mal porque hubo una mala práctica y ahora él está bien alterado y yo no quiero ni siquiera que él cruce por ahí porque mejor le digo el que se defiende lo ofende y él está muy alterado y dice que le hagan suerte bueno entonces le dije a ellos yo estoy aquí esperando que usted le resuelva una situación desde el 3 de septiembre que le dieron de alta le pidieron un depósito y todavía ayer no lo habían resuelto con la cuenta porque se le dañó el sistema que hicieron algo nuevo que no se que que esto porque le puedo soltar y no se sabe entonces yo estoy ahí yendo todos los días preguntando pues que es no que todavía que todavía pues ayer nos habían dicho que el día anterior no lo habían resuelto ayer no habían resuelto nada estoy sentada tengo mi celular ahí estoy chequeando algo y oigo el comentario de la escuela sabática finalmente dice el pastor hermano pregúntele a Jesús señor que tú quieres que yo haga y digo yo ajá ok también me paré me dijo cinco minutos espérenme ahí que le aviso yo salgo a avisar pasó como media hora más de media hora y no me llamo me paré y le dije mira déjame decirle aparte de que le voy a preguntar por donde va el asunto cuando te va el trámite ya lo supieron no se juro aparte de eso yo quiero decirle algo el señor Jesús tiene pronto hay que estar preparado así que yo encuentro entiendo que todo este tiempo que yo tengo aquí alguna cosa debe ocurrir y si Dios permitió que yo esté aquí ustedes no me han entendido no me han resuelto no sé por qué yo no entiendo eso me parece que es que tengo que decirle algo a ustedes porque eso es lo que tengo aquí a ustedes a ustedes que tengo delante ustedes que lo voy a decir cuando me fui le dije a el encargado mira buscar el Cristo y él se ríe y barra la cabeza usted sufrir es decente muy decente no quiero ofender hermano ya le estoy diciendo es que se defiende el centro no quiero ofender lo que le dije y hoy en la mañana que ven y pasé a buscar el cheque porque me quieren en el camino de africano entré y le dije gracias recuerden que Cristo viene pronto y el que no esté preparado se va a quedar pero no se va a quedar en un pisor no es un pisor que se va a quedar así que mira eso es así entonces hermano hay que actualizar la palabra hay que hablar la palabra hay que decirla hay que pronunciarla yo tengo una práctica una dinámica para ustedes que tú quieres que Dios te diga esta mañana que quieres tú que tú necesitas que Cristo te diga tú necesitas por ejemplo que Jesús te diga legal la triana alguno se siente desanimado alguno viene a la iglesia porque repugan alguno viene a la iglesia sin deseo de venir a adorar a Dios era el rey del universo al creador de todas las cosas y de tu vida pero aún así sabiendo no tenemos no tenemos ánimo nos sentimos desanimados y hasta depresivos a veces necesitas entonces que el Señor te diga esta mañana levántate y anda camina en dirección hacia donde tienes que vivir o te hace falta que el Señor te diga esta mañana no temas yo estoy contigo amén o tal vez tú necesitas que el Señor te diga necesitas orar velar y orar para que no calvades en tentación o sea hay muchas tentaciones que te rodean a los jóvenes principalmente tienes que orar más tienes que quedarte en oración más tiempo hermano pero yo oro media hora eso es demasiado ore más poca más tiempo de oración el Señor te dice que tienes que velar el oración o tal vez necesitas que el Señor te diga no temas crees solamente no tengas miedo alguien te está fastidiando la vida o alguna cosa no tiene que ser una persona puede ser una situación que te está creando una angustia pero el Señor te está diciendo no tengas miedo solamente cree solamente cree otra vez el Señor te puede decir en esta mañana antes de irte para tu casa ven y vas y quedas sana de tu azote si estás enferma si estás enfermo te la dan libre y también el Señor nos puede decir a cada uno de nosotros ten ánimo yo soy el que estoy al frente no temas si alguno tiene miedo de alguna situación hermanos recuerde la palabra el Señor nos dice siempre no tengas miedo yo estoy contigo todos los días hasta el fin de tu vida donde quiera llevarlas y él contigo hermano la palabra de Dios pronunciada tiene poder no hay cosa más poderosa en este mundo que la palabra de Dios actualice la palabra les recuerdo que actualizar la palabra quiere decir pronunciar la palabra pronuncie la palabra ¿cuál es tu texto favorito? le voy a dar a tres personas como me fue el tiempo hermana violeta crea que Dios un corazón y que venga dentro amén memoria de tu hermano amén ¿alguien más? amén hermano el profeta que está diciendo Dios que está conocido hermano porque confía en el Señor no solo como el monte de Dios que es un mundo vivo y a uno que lo dice para siempre amén ya esto es la profeta lo va a sentar pero pueden decir Adelante hermano palabra del Señor es mi palabra Dios para nosotros para que tengamos ánimo confianza para que sigamos adelante y con unas cualidades excelentes extraordinarias y este hombre increíblemente no era cristiano no era seguidor de Cristo ni siquiera era un Dios dice en el versículo uno en adelante después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía al lado de Jesús entró en Capernaum y el ciego de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir el ciego de un centurión y en este versículo nosotros ya vamos conociendo a este hombre al centurión que es un centurión es una persona que tiene tiene bajo su mano bueno aquí en la lectura lo vamos a ver también pero en el nombre ya vemos que es una persona de cierta importancia de cierta posición pero este hombre tenía un ciervo y dice que él no quería mucho yo no sé por qué esta aclaración está aquí porque en mi vida esta frase pequeña a quien este quería mucho está entre dos formas significa que es un dato adicional para que nosotros entendamos mejor de qué se trata y dice que el centro no quería mucho a este hombre a este que era un cierto ustedes ven eso muy frecuente que un jefe un departamento un encargado de departamento quiera mucho al consejo que limpia el área esto no sabe mucho pero aquí está estaba enfermo su siervo y a punto de morir o sea no estaba enfermo nada más sino que estaba aquí con el amor dice cuando el centurión me dio a hablar de Jesús él envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y se amase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole eres digno de que le concedas esto o sea él se lo merece él es una persona que merece que tiene igualidades es una persona buena etc. etc. él se merece que tú le hagas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga es un hombre que ama de hechos lo ha dado Dios estamos reconociendo eso cuando hablamos cuando actuamos cuando reaccionamos no dice tantas cosas como dice Lucas no da detalles incluso Mateo dice que el centurión fue delante de Jesús aquí dice que él mandó a unas personas hablar por él porque él se sentía indigno de estar en la presencia de Cristo porque él decía que Cristo era demasiado grande para él estar en la presencia de Cristo y esto de dónde habrá salido cómo este hombre llegó a pensar así de dónde él recibió esa condición cómo el Espíritu Santo convenció a este hombre de estas cosas hermanos el Señor tiene poder y nosotros sabemos que Dios lo que quiere no es manifestar su poder de todo tiempo Dios quiere que seamos salvos Dios quiere que cada persona en el mundo sea salta Dios quiere que cada persona conozca la salvación y de alguna manera se va a regalar esta mañana el Señor me envió bueno no Dios no me envió Dios no me ha enviado Dios me trajo porque si me mata me pierdo Dios me trajo Dios me trajo y como les decía hay muchos que permitan excelente hay hermanos que que te llegan con la palabra con sus palabras de ellos tal vez usted está pensando que esta señora esta hermana que vino de la iglesina de la pequeña a hablar es a usted no cumple con las expectativas que usted tiene pero déjeme decirle a mano yo estoy feliz de poder llegar aquí esta mañana de poder de haberme dejado guiar por Dios para llegar porque hubiera porque hubiera podido decirlo hoy mi esposo está enfermo ustedes saben mi esposo pasó unos días todavía está medio suelo por ahí todavía está ahí pero aún así yo entiendo sé que él está hablando conmigo está hablando conmigo para que me vaya bien a mí para que un beso y un beso un beso un beso Gracias por ver el video.